¿Quieres tener un negocio propio o mejorar el que ya tienes? Acércate a Perspectiva. Dirigido a jóvenes entre 18 y 29 años. Haz realidad tu negocio. Categoría 1. Joven emprendedor con idea de negocio. Requisitos. Jóvenes de ambos sexos que tengan entre 18 y 29 años de edad al momento de inscribirse. Deberán demostrar que cuentan con un aporte en efectivo o valorización de activos no inferior al 50% del monto total de la inversión. Categoría 2. Joven emprendedor con negocio en funcionamiento. Requisitos. Jóvenes de ambos sexos que tengan menos de 29 años de edad al momento de inscribirse. Pueden participar jóvenes con negocio en funcionamiento con una antigüedad menor a 2 años del negocio. Deberán demostrar que el negocio tenga posibilidades de crecimiento. Ubícanos en Urbanización Magisterial Manzana C, Lote 4, Chincha Alta, teléfono 056-3176-50. Haz realidad tu negocio. Te esperamos en Perspectiva.